y muy buenos días feliz la leche jueves feliz jueves como estamos hoy no hemos levantado un poquillo tarde yo me levantado a las 10 y porque se aquí me ha despertado sí pero es que anoche me tomé una anoche no ayer por la tarde me tomé una de las ampollas de salgén los tickets de otra muy medio que me mandaron y me dejó caos me entró un sueño horrible y no me despertaba vamos que si no me despiertas aquí y sigo durmiendo así que bueno qué tal estáis espero que estéis súper bien nosotros vamos a ver si vamos a comprar algo a mercadona que llevamos ya dos o tres días sin comprar nada y hace falta comprar algo la verdad así que para allá vamos comenzamos vídeo hoy un for you dentro dentro ya estamos en casita niña aquí que hemos estado grabando ya la completa ya tenemos compra grabada y nos vamos a poner a guardar las cuatro cosas son las 12 de la mañana bueno las 12 menos 5 ya o sea se nos ha ido entre que no hemos levantado tarde porque yo estaba cuaja y que hemos ido a comprar hemos vuelto y todo las 12 de la mañana ya y todo el plan sin hacer todavía o sea vamos a guardar comprita ahora en cuanto tengamos comprita guardada seguimos que por cierto esta compra la veréis el domingo el domingo a las 10 y media de la mañana en compra con judith y seguí que ayer miércoles no hubo compra ya lo hemos comentado en el canal de compras en el vídeo que hemos grabado y es que estamos estamos comprando menos yo no sé este mes de agosto porque no sé si es que estamos gastando menos ya cuando dejemos la nevera como un sola entonces pues iremos a yo no sé hacer una comprita más buenita yo no lo sé no sé pero es que estamos nada más reponiendo estamos yendo una vez a la semana nada más para reponer yo no sé si es que estamos gastando menos no lo entiendo no lo sé no lo sé puede ser que con estas calores niñas es que estemos comiendo menos no sé bueno venga que ahora venimos mira aquí tengo menos cuarto menos 10 mira los gorditos que están poniendo gordito que se están poniendo se van a poner como mismísimos armonetes tengo una una guerra con esta mujer que impresionante porque claro no me di cuenta voy a que la torre escucha como si ganas del agua que y cualquier día me quema y cualquier día me quema el yogui de verdad que no es que posible igual le echas de elegir a lo de ahí para que huele a alegría pero no está bien los clubes leche pero no está viendo que está el barrio me di cuenta y así yo cuando voy voy yo cuando voy yo no me entretengo yo hago y pan y pan verás tú niñas se están poniendo bonito los pescaditos que la torre escucha como sigan descogelándose los casquetes los dedos nos vamos a comer las uvas con el aire acondicionado el torre y el manga corta yo estoy viéndome vamos ya tenemos cosas para contarle a los nietos que nacen de hace dos o tres años para acá y los nuevos nietos que nazcan vamos a llegar a comernos las uvas en mangas cortas con el aire acondicionado puesto el año pasado llegó la el frío muy tarde muy tarde y tú cuál y cómo te crees que va a llegar este año bueno sí que es verdad que de buena primera cambia el tiempo y te vienen unas follajas de estas bueno aquí en sevilla yo no sé en otras comunidades pero aquí en sevilla o hace mucho calor mucho calor mucho calor o de repente te viene dos o tres días dos o tres días dos o tres días y también somos por lo menos nosotros nosotros lo menos hace un día y repelete un día y de momento sacamos las bufandas los chaquetones que concierto quiero decir que ya lo veréis en un próximo vídeo no sé si esta semana o la semana que viene todavía no estoy segura pero vais a ver próximamente en un haul de sin súper chulo para la temporada para esta nueva temporada de otoño-invierno 2023 2024 que os va a encantar no lo perdáis además que está muy bien y ya sí claro es verdad porque ya mismo ya hay que empezar a prepararse para el invierno y una ropita que vuelva a decir que yo no sé si comprar uno vaquero una bermuda verá así que hace calor que estamos en pleno agosto que hace calor pero vamos ya preparando cositas ya vienen las campañas de otoño-invierno o sea y ya hay que ir empezando a dejar cositas preparadas para cuando llegue los fríos así que eso estamos haciendo nosotros y próximamente lo vais a ver vale yo tengo ganas que refleje oye torro y aquí que fíjate tú cerca nosotros somos de sevilla y sitio cercano sitio cercano hace frío vamos va a ser frío es una temperatura que te tiene que ponerte una manguilla nosotros tenemos amistades y hacer repelete dice uy pues aquí es el fresqueteo no tito vendida no le va a dar vuelta a la chungacha a la de acá paña tengo casi un batido torro que lleva puerro lleva perejil perejil y limón me parece o lima no sé tengo que hacerlo no lo hagáis todavía que tengo que hacer no digo que no lo hagáis lo que os estoy diciendo porque no estoy seguro todavía porque toquen los ingredientes esos ingredientes como son y toca se lo dice que es bueno para eliminar la suciedad del cuerpo no yo me siento y total me lo voy a hacer para probarlo a ver a mí lo que pasa yo soy muy 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 bruto y como me de por hasta que no lo aborrezca no paro porque así eso me ha pasado siempre me pasó una vez con los churrascos de pollo de chico todo día todo el día todo el día y con las patatas congeladas y con las patatas congeladas mira una pecha de patatas congeladas todos los días todos los días pero no ahora cuando era pequeño cuando era pequeño hasta que ya dejé me pegue un buen tiempo meses quizás años sin comer papas congeladas hasta que ahora pues las como pero cuando cuando las como comemos mucha papa pero que no tanto cógelar a ver algunos diré no lo coméis papas si es verdad comemos papas pero más más peladas por nosotros naturales naturales que peladas que peladas que congeladas pues que lío se equipa hoy que lío bueno pues estoy preparando un arroz con pollo vale uy lo voy a ya tengo el refrito de tomate pimiento cebolla ajo que lo acabo de picar el aceite de oliva que ya se está resfriendo voy a usar medio pollito que nos hemos traído de mercadona y yo no lo con colorante lo hago con cúrcuma vale venga va el arroz el vaporizado que utilizó siempre de mercadona o de lidl lo venden en muchísimos sitios vale pero el que más me gusta es el de la marca mercadona de haciendado o el arroz brillante que ya ese es el bueno 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 que es el favor pero el más caro que el de la marca mercadona evidentemente entonces pues bueno venga pues voy a dejar el pollito que le voy a quitar la piel lo voy a limpiar un poquito y tal y ahora sí en su matrimonio pero ella hacía lo que le salía del moño siempre que eso lo que estaba diciendo torro estas calores no no me hay cada año por lo que se bebamos a peor pero yo creo que son por los casquetes eso como llamada eso del hielo como se llama torro eso y es que va a llegar momento de que bueno sube el nivel del agua nivel del mar va provoca más calor por eso por eso creo por el tema de la temperatura y eso es por lo que están apareciendo tanto tiburones hay cosas de esas en las costas en las playas en las playas cambio climático este y la contaminación que es la leche cuando estuvo el bravillo el bravillo este 19 la historia está que hemos pasado para no hablar tan claro que los vídeos se diste cuenta la limpieza en la atmósfera la limpieza desde el clima que hubo en el momento que se cortaron no podía no había vehículos en la calle no había nada se limpió por por completo era una pasada no por completo bueno hombre por completo en comparación desde que empezó desde que empezó la contaminación con fábrica coche y demás eso así y es una pasada la contaminación claro todo lo provocamos ser humano que no todo lo provocamos ser humano el ser humano claro queremos arreglar pero también desarreglamos sabes yo estoy como para dormir mi alma historia medio pico en pero bueno bueno y la cosita que por la dice que voy a poner para agarrarse aquí los precios de un momento ahí para seguir nuestro sitio y quiero agradecer enormemente todos los comentarios a los comentarios quiero agradecer enormemente de verdad todos y todas vosotros y vosotras los comentarios que me dejasteis que me dejasteis en el vídeo de ayer fueron tantísimos 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 que es imposible soy incapaz de contestar todos esos comentarios gracias de corazón que sepáis que los he leído y os he leído los hemos leído todos a todos y a todas que lo sepáis no los voy a contestar porque es que es una cantidad tremenda de comentarios imposible ya se me se me junta este vídeo con el de ayer y este sí este vídeo si lo vamos con este sí pero el vídeo de atrás el de ayer ese ese no vamos a poder porque hay una cantidad de comentarios y es y es claro es que es un tema delicado y un tema que enciende a las personas quiero deciros que la gran mayoría de todos vosotros y vosotras en verdad tenéis razón en el tema de que me debería haber ido inmediatamente a urgencias tenéis razón es verdad cuando las cosas cuando son son y cuando no no son tenéis razón al cien por cien pero bueno ya al parecer con la ayer me fue súper bien si yo no la despierto hoy todavía está rotando pero también se ha juntado de que llevaba dos noches sin dormir y las cosas entonces me ha sentado súper bien la ampolla esa que me tome ayer hoy voy a intentar aguantar con los dos norotil que me dijo que me tomara dos morotil juntos y si veo que aguanto con esos dos norotil perfecto que no pues me tendré que tomar la ampolla y ya está y voy a intentar aguantar ya hasta nosotros lo hemos hablado por nuestra cuenta y ella me ha dicho mira pues yo pienso hacer con el tema este esto y esto y esto fin cosas que cuando ella vea que el momento que tiene que ir al hospital vamos de punto vale pero de momento ella quiere conformarse así a ver que yo veo que no que no muy bien que no que no pues nada simplemente con coger e irme para el hospital a urgencia es suficiente da igual que me vaya hoy a que me vaya hace tres días o dentro de 20 días la cuestión es que si no me encuentro ya yo veo que ya no mejoró ni entonces me iré directamente a urgencia y que me hagan lo que te van a hacer y punto pero voy a intentar a ver pues bueno voy a ir con el norotil a ver qué tal voy vale y nada y era nada más eso y ya dejamos ya sanjado este tema que muchísimas gracias por todo por todos vuestros comentarios hoy lado hoy lado digo hay veces que no explicar bien una cosa muy caro confunde no explicar bien una cosa y caro hay veces que nosotros queremos explicar algo y aquí no se entiende cómo queremos explicarlo nosotros ya os digo que no quiero hablamos sin estar como ponemos la cámara le voy a añadir ahora el pollito por aquí ya está limpito y todo perfecto vale el medio pollito y ahora también le voy a añadir un poquito que lo voy a poner más pequeñito lo voy a cortar más pequeñito unos pimientitos del piquillo que le dan un sabor buenísimo a ver ya con un mismo cuantos aquí los añado y los voy a añadir aquí a la tablita y de aquí de la tablita en la misma tablita los voy a cortar un poquito para ponerlos más pequeñitos vale y ahora esto se lo voy a añadir al arrocito que le da un sabor muy rico o por lo menos a mí me gusta mucho el sabor que le da a ti te gusta servir vale y lo suyo que se si iba a añadirle unos guisantitos pero no me acorda de comprar los guisantes y creo mira verá congelado por si acaso pero yo creo que no queda no haya visual y ya torre y esto mira no hay no hay más tenemos ya tenemos que hacer una comprita esta mujer dice que no partimos la magia nosotros me cago la leche mira torre voy a hacer un coacolita de influencia una bebida de influencia como se escucha o e como de puja para el hecho ha sido quita Aquí no gana uno para susto, gorro, aquí dice que la magia se estropee, ¿qué dices? Tú vamos a estropear aquí la magia, de aquí estamos juntos todos los días. Y si no, cuando tiene un semáforo, estoy parado y ya cuando se pone en verde, estamos en un tremendista, me pone en verde y dice ¡Ya! La niña, de verdad. Cualquier día pito yo con la cabeza, con el ping ping del impulso que me da. Tengo que confesar que somos muy exagerados para todos. Somos muy exagerados. ¿Por qué somos tan? Gira para acá. ¿Por qué somos tan exagerados para todos seguir? Es porque hemos nacido así, hemos nacido así. ¿Tú qué te crees que los pipas y esos no son exagerados? Lo que pasa es que son exagerados en modo fino. De verdad, yo admiro enormemente. Es que si no le echa agua a la tabla, reviento. Tengo una manía. Cada vez que se echar con el fregadero, como yo no le eche agua... Yo admiro enormemente a las personas tranquilas. O sea, a las que van haciéndolo y lo hacen todo tranquilamente, sin estrés... Mi padre es muy tranquilo. Su padre... No, tu padre no es tranquilo. Tu padre es lo siguiente a tranquilo. Mi padre es muy tranquilo. Mi padre es muy tranquilo. Ahora mi madre... Salgo yo a mi madre. De nervios y de eso me como por dentro. Y ella... Ella igual. Yo igual. De verdad. Ella sale al padre en paz descanse. El padre en paz descanse era más nervioso. La madre es un poquito más tranquila. De verdad... Yo la admiro. Ojalá pudiese ser yo así de tranquila. Nosotros... Eje... Ellos dicen... Eje... Son... Bueno... En definitiva... Que somos musajeros pa' todos. Pa' todos. Pa' todos, hijo. Pa' todos. Pa' todos. Mire por donde lo mire. Musajeros pa' todos. Esta es la casa. Esta casa está convirtiendo en un... Tú quieres romper el hielo. Tú quieres vivir experiencias nuevas. Vente aquí. Vente aquí. Tú cuando no escuchas las piradoras estas... Que vas sola... Y cago en la leche. Y te pego un... Cuanto más tranquilo está. Te pego un... Anoche... Anoche me levanto. Me levanto. No podía dormir y me entró... Ambruna. No. Bueno. Aparte de Ambruna piqué un poquito. Me comí un cachito pa' en conchorucito. Y después puedo beber el torrito un poco. Bebir el búcaro. Mira. La otra no sé. Pero... No, no, no. Espera. Escucha esto. Y después una primera. Miro pa' atrás. Con la luz apagada. Para no dispierta a los niños. Sí. Aquí mira el torrito. Mira. Miro el móvil. Porque todo el mundo mira el móvil. Cuando se dispierta. No sé por qué. Pero bueno. Yo lo hago. Miro pa' atrás y mira la niña aquí. Ay, mi hermano. Y me ve. Y digo. Con los pelos. Con los pelos. Con los pelos. Y digo. ¿Qué hace a mí? Y dice. Quiero picar algo también. Y la madre me la parió. En eso salió mi niña. Mira. Y la otra no sé. También me desperté yo. Y vi que no estaba. Vi que estaba la luz de la cocina encendía. Me despierto. Y mira. Si tú lo vieras. En calzoncillo. En calzoncillo. Con los cascos puestos. Con los cascos puestos. El móvil en la mano. Con los cascos rozas de la niña. Que han partido los míos. Todos rojos. Y yo. Con el móvil en una mano. Y un trozo de bocadillo en la otra. Comiendo. Así. Y ahora le hago así. Le hago así. Y me dejo en su. Nada. El bocadillo llevo al techo. Pero porque. Es que de verdad. Mira. Yo. Mi momento. Mi ratito. De tranquilidad. Fueron a las 2 de la mañana. Pues yo soy muy malo para dormir. Y me entra ganas de picar algo. O pico a lo menos unos cacahuetes. O pico. Algo. Dulce no. Porque yo no soy mucho dulce. Soy de ensalado. Es verdad. Se quino que es mucho dulce. No. Soy de ensalado. Y con choricillos de la comida o algo. O cojo cualquier cosa. Así voy a esa mano yo. No hay. El chorizo. El chorizo de la comida. Y donde le echa está el chorizo. Y dice. Pero lo he comido yo. O sea. Te coge un trocito del pan. Del pan. Del pan de bollo. Te coge un trocito del pan de bollo. Y te coge. Te corta un choricito. Te lo pone en el pan. Le pone en el otro cachito. Lo estruja bien. Y te lo va comiendo. Y ahora te echa lo mejor algo. Un zumito. Para que no te quita el sueño. No te tome un Coca-Cola. O lo que sea. Te va pegando bocadito. Y a cada día. Lo que sea. O dice. O agua. Y ahora. ¿Qué te ha puesto? Y te cae nuevo. Torro. Y ahora. Te voy a encender la luz del flece. Y la. Y ahora. Esto del whatsapp. Que ahora. Sin darte cuenta. Estás mandando un audio. Pero en verdad. Te estás grabando. Porque puedes mandar vídeo. También. Y el otro día. Un colega. Que me escribió. No. El otro día. Mentira. Ayer. Ayer. Pues felicitándome el cumpleaños. Y eso. Y yo. Muchas gracias. 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 Y ahora. Se convierte el whatsapp en vídeo. ¿Sabes? También. El whatsapp. El audio. Puedes mandar audio. Y audio. Puedes mandar vídeo. Una pasada. Hay que tener más cuidado ahora con todo. Bueno. Y vierais. La de whatsapp que he mandado yo. Equivocado. Y tistó. De nosotros. Que le hemos mandado a gente. Sin darme cuenta. Vamos. Increíble. Ese aquí que me has mandado. Y a lo mejor le he mandado un tistó. O le he mandado yo. Que sé. Se me va la. Puñetera perola. De una manera que es impresionante. No. Diréis. Oh. No me digas. Si es verdad. Y. 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 Y.